Muchas dudas surgen al momento de pensar en una pensión. Aquí en CMI entregamos algunas recomendaciones para no creer en mitos y estar bien enterados. Si usted está pensando en pensionarse en poco tiempo o si es un joven quien tiene planeadas su pensión a futuro, debe tener en cuenta los denominados mitos pensionales, que muchas veces no permiten el avance para lograrlo. Yo creo que el primer mito que hay que desvirtuar. Siempre se dice que la pensión en un fondo privado no es vitalicia. Debe quedarle a todo el mundo claro que la pensión es vitalicia. Es más, si se muere el pensionado, se sustituye la pensión a sus beneficiarios de ley. ¿Pero cómo lograr pensionarse? Lo primero, por semanas. En un fondo privado se requieren 1.150 semanas. Eso equivale a 23 años de cotización. En el régimen público se requieren 26 años de cotización, que equivalen a 1.300 semanas. Entonces la primera respuesta es, si uno cotiza, se pensiona. Si uno no cotiza, no se pensiona. Una de las mayores dudas que surgen es sobre la posibilidad de anticipar la edad de pensión. ¿Cómo se anticipa la edad de pensión? Uno tiene una alternativa de hacer aportes voluntarios a la pensión obligatoria. Entonces voy a poner un ejemplo. Uno se pone una meta y dice, yo quiero a los 40 años, 50 años, alcanzar una pensión de 3 millones de pesos. El fondo me dice, ¿qué debo hacer mensualmente para llegar a pensionarme a los 50 años con esos 3 millones de pesos? Respecto a los fondos públicos y privados, también hay algunos beneficios. De cada 100 personas que solicitan un beneficio pensional, una pensión, un fondo de pensiones, a 70 les devuelve la plata porque no alcanzan a pensionarse y 30 se pensionan. Las estadísticas nos muestran que en el régimen público, de cada 100 a 90 se les devuelve la plata y solo 10 se pensionan. Entonces mire que hay más posibilidad de alcanzar pensión en el privado que en el público. Tenga presente que usted también puede lograr su pensión familiar, una modalidad creada en 2012 donde puede unir las semanas cotizadas con las de su pareja.